Este domingo 27 de octubre se inauguró la exposición de murales dentro de la capilla de nichos del señor del alfarero en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Tónalá. Durante el evento se contó con la presencia del inminentísimo señor cardenal José Francisco Robles Ortega y del obispo auxiliar Leopoldo González. En la presentación se resaltó la importancia que tienen los murales a un nivel cultural y artístico para la comunidad, ya que es la primera vez que el arte sacro se lleva a la artesanía. El tema del señor del alfarero es un cristo del siglo XVII, con la idea de que el señor cura quiso relacionar el trabajo artesanal con el cristo del señor del alfarero, de ahí nació la inquietud de hacer la capilla de nichos. La capilla de nichos es una capilla que tiene aproximadamente 850 criptas. Cada cripta es para cuatro urnas y hay cuatro murales representativos de las técnicas de aquí de Tónalá, que es bruñido, bandera, petatillo, barro canelo y posteriormente hay otros tres que son de altas temperaturas, uno en alta temperatura y otro en otra técnica también que es alta, parecidas, y otro igual, son de tres técnicas de altas temperaturas y dos en barro bruñido y barro canelo y barro bandera. Igual este trabajo está en colaboración con el arquitecto de la diócesis de Guadalajara y así pueden ver, igual los invitamos a pasar a que vean los espacios que tenemos aquí en la capilla de nichos del señor del alfarero, del Rosario Tónalá, Jalisco. Reportó para Captavisión, Edgar Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias!